Bueno Roberto, acá Augusto te mando un abrazo enorme Una nueva historia de DJ Bienvenida a una nueva historia de DJ Saludos grandes ahí para historias de DJ Me fascinó participar en una historia de DJ Desde Marruecos, desde Marrakech Santiago Bernabéu, en España, en Madrid Golden Gate, Central Park Estamos en Manhattan, estamos en Nueva York Miren por donde estamos, estamos en Suiza Bueno, desde Bélgica, desde Bruselas ¡Vamos! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! Historias de DJ Historias de DJ Bueno, vamos a arrancar una fiesta más Tenemos a Caroline, la tenemos aquí en el auto Vamos a ver la coreografía y ya vamos a hablar con ella, ¿sí? ¡Ahora, no! Oh baby I hope you know I love my time Yeah, I don't wanna sacrifice Yeah, I don't wanna hunt I don't wanna sacrifice But AC vamos a verla caro cómo estás preparada casi 17 años pero vas a entrar en la fiesta de tus 15 preparada están todas tus amigas todos tus amigos que disfrutes bueno vamos a ver la ingresar a su noche carolán bienvenida a la fiesta de tus sueños tiene que ser fuerte ese aplauso vamos a aplaudir fuerte gente vamos el abrazo con su familia estamos en pleno val a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas más fuerte más fuerte así muy bien por último tenemos que oír ruido mucho ruido bien desvíos a ver los que les ven a ver a ver ustedes Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy mejor De aquel encuentro, de esa salida ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida A ver el aplauso, vamos Recorrimos un poco la vida Y luego las amistades de nada Vamos a bailar Y ahí estamos, eh La Torca A ver, a ver, a ver ustedes Quiero cumplir A ver, a ver, a ver ustedes Quiero brindar Por mi gente sencilla Y un amigo azul Una luz Que linda noche de viernes, eh Estamos en la historia Que com vos, beijón, pingón bueno arrancamos o continuamos una nueva historia de jay y ahora estamos a sábado 29 de enero estamos con tapabocas porque estamos en brasil tiene un protocolo diferente es otro país vamos a ver los 15 años de lucía y vamos a ver la decoración de fabricio conti este tipo de lucia bienvenida a la fiesta de tus sueños tiene que ser muy pero muy fuerte ese aplauso amigos qué lindo que verte la tan esperada noche de lucía el abrazo con su papá con su hermana que la estaba esperando ansiosa abrace Luis abrace fuerte y la emoción de mamá a ver ese aplauso gente vamos bueno Rafael vas a tener el gusto de arrancar ese vals vamos a la pista el salario siempre lindo aquí en la que yo me voy dando el vals en la gran noche de su 15 y vamos aplaudiendo a cada cambio de pareja gente vamos eso disfruten de esto que hermoso eh y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad cambiárselo, pero siempre te seguiré, para darte una mano, yo te voy a imaginar, imagínate Más llegas el lado de tu mirada, que libre de tu voz, para que te entrego, vivo el cielo que me detente, el gallego, mucho más que hoy Adelante Lucía, pasen a la pista acá, la gente viene a otra de ellos, de pie como están todos y como se merecen eh, a ver ese aplauso muy pero muy fuerte Tiene que ser fuerte el aplauso eh, en 8 minutos recorrimos la vida de Lucía Primero quería decirle a Lucía, cuanto es importante para mi vida, Lucía me enseñó a ser padre Pero ya te irás de casa, y entre tus cosas llevarás, un pedazo de mi vida, que jamás regresarás En 7 minutos recorrimos la vida, que jamás regresarás, un pedazo de mi vida, que jamás regresarás En 7 minutos recorrimos la vida, que jamás regresarás, un pedazo de mi vida, que jamás regresarás Miren esto, esto es magia pura, ahora Belé, primero le aplaude y va a bailar junto a su hermana, ¿si? ¡Vamos! A ver ese aplauso, eso A ver ese aplauso, eso A ver ese aplauso, eso Quiero brindar por mi mente sencilla A ver ese aplauso, que un amigo es su... La luz Bueno y vamos finalizando historias de DJ Queremos que escuchen esta música La canta ella Bueno y vamos a viajar porque vamos a grabar el tema 2 y el tema 3 Vamos a grabar el video, nos vamos de viaje No se pierdan la próxima historia de DJ